NANCY TAPIA Nancy Tapia, de LRM Online, Latino Review Media. Mucho gusto, Angélica Carlos. Hola. Hola, LRM Online, LRM Online. Mucho gusto, qué gusto estar aquí contigo, Nancy. Igualmente, gracias. Tengo que aprovechar el tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar contigo, Angélica. Oye, ¿cómo es eso de que el brócoli quita lo bestia? ¿Va a ser el brócoli, yo creo, el nuevo escase aquí, después del papel de baño? ¿Se va a escasear el brócoli? Pues son ideas de Clara. Ideas de Clara, la verdad, que quiere mantener bien alimentados a sus hijos y trata de que coman verduras. Yo creo que todas las mamás estamos en eso. Yo también sufro mucho con mis hijos para que coman verduras. Ahí voy, no me puedo quejar. Daniel ama el brócoli, así que no me puedo quejar mucho. Oye, pero el brócoli da mucho gas. Bueno, pero pues a mi hijo le gusta, ¿qué hacemos? Pero no, en una familia de huevos y le vas a dar brócoli también. ¡Qué horror! ¿Cómo debe oler esa casa? Imagínate. Dios mío. Entonces sí que los Lopex sí que tienen que, va a estar educando a la gente un poquito en unas ciertas cosas y trayendo a la pantalla cosas de que platicar, como lo que es la comunicación en este caso entre lo que es Gemma y Clara. Me encanta que lo digas y que lo hayas notado porque es precisamente eso. No todo en una serie familiar se trata del choque y de la controversia, sino de la enseñanza que existe detrás de eso y usar el humor a través, digo, para la enseñanza. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Gabriel y Rodolfo, que somos superfans excelentes, excelentes, al poder combinar esto y lograr una serie que yo creo que a la gente le va a fascinar. Creo o no? Estoy completamente segura. Definitivamente. A mí me encantó los episodios que pude ver. Y si me pueden comentar un poquito de cómo fue grabar, porque lo grabaron separado, alguna vez lo hicieron juntos. No, nunca lo hemos hecho juntos, fíjate. Sin albur, comadre, sin albur, comadre, ¿no? Ay, pero ¿por qué todo lo tomas? No, hombre, que ya, tú sabes. ¿Nunca doblamos juntos, Carlos Ponce? No, no, tampoco. No, tampoco. Nunca hemos trabajado juntos, Carlos y yo, así, frente a frente, nunca. O sea, estamos juntos en este proyecto, pero sí fue... Cada quien, aparte fue un momento de COVID fuerte. Todavía no estaba nada abierto cuando empezaron a hacer esta... Pero gracias a Dios que tenemos esa posibilidad, porque sí fueron meses muy difíciles. Yo estuve casi un año sin trabajar. O sea, dentro de este negocio sí trabajé mucho, pero trabajé sacando todo lo que tenía engavetado y siento que van a ser años muy productivos, porque finalmente han visto la luz todo lo que uno pospone, ¿no? Claro. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pues hoy es hoy. Y usamos eso. Hay mucha gente que lo logró hacer. Y estamos muy contentos de que tuvimos porciones de trabajo que el COVID nos dio la posibilidad, digo, ¿no? Sí. Y para terminar, entonces, este proyecto fue animado. ¿Usualmente estamos acostumbrados a verlos tras cámara? ¿Están ustedes usualmente en un set? ¿Se inclinarían más en un proyecto animado otra vez? Angélica es animada. Ella nació así. Sí, yo sí. Yo totalmente animada. Yo soy parte de los cartoons. No, yo sí. A mí me encanta el doblaje. Amo hacer doblajes y más con los hermanos Riva Palacios, que ya tengo 20 años de trabajar con ellos. Y la verdad es que sí. Amo huevo cartoons. Así que lo que digan ellos y me den la oportunidad de estar, ahí estaré. Y yo igual. O sea, yo igual. Yo llegué ahí a recibir indicaciones porque estoy... No había hecho doblaje en español. Me había tocado en inglés varias veces, pero es la primera vez. Yo con mucho orgullo, un reto más. Y lo mismo, trascender y llevar esta historia maravillosa al resto del mundo. Y sobre todo ahora que pantalla... Que nos da la oportunidad, ¿no? Eso es el 17, ya. O sea, tienen que bajar la aplicación. Muchas gracias. Y ojalá haya más episodios para ustedes. Y los veremos este jueves en pantalla. Gracias, Nancy. Pienso mucho. Chao.